Dios tiene la llave de David, dígale que está a su lado, Dios tiene la llave de David Dios tiene la llave de David Hoy quiero predicar el mensaje a Filadelfia Otra de las iglesias de la Asia Menor, hemos venido predicando en estos días anteriores Capítulo 2 en adelante, el mensaje a Éfeso La iglesia que había perdido el primer amor, el mensaje a la iglesia de Esmirna La iglesia que iba a ser probada por 10 días Pero que Dios iba a dar la victoria El mensaje a Pérgamo, la iglesia que permitía a los Nicolaitas Y a aquellos que practicaban la doctrina de Balaam El mensaje a la iglesia de Tiatira La iglesia que permitía que esa mujer de espíritu de Jezabel Sedujera y enseñara a adorar a los ídolos al pueblo Y el mensaje a la iglesia de Sardi La iglesia que tiene nombre de que vive y está muerta A cada una de estas iglesias anteriores El Señor les señala lo malo que estaba haciendo Cada una de estas iglesias tenían un pero Tenían un pero que Dios se lo estaba mostrando En cada una de estas iglesias Dios hace un mensaje de arrepentimiento Pero la única iglesia Que el Señor no le señala ninguna cosa mala Es la iglesia de Filadelfia ¿Cuánto alaban al Señor? A todas las anteriores Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi Cinco anteriores le señalan Pero cuando llega a Filadelfia La sexta iglesia del Asia Menor El Señor no le señala ninguna falla ¿Cuánto alaban al Señor? Es decir que era una iglesia Que había pasado la prueba Era una iglesia Consecuente con el Evangelio Era una iglesia que amaba Al poderoso Graal Y el Señor en el capítulo 3 verso 7 Se presenta siempre con las credenciales Que es Él El que está hablándole A través de su siervo El apóstol Juan Siempre el Señor se identifica Que el mensaje no es de Juan El mensaje es del Rey de Reyes Y Señor de los Señores Juan está escribiendo Lo que Dios le está mostrando En la isla de Palmos Cuando le revela Apocalipsis Y le dice Esto dice el Santo El verdadero El que tiene la llave de David El que abre Y ninguno cierra Y cierra Y ninguno abre ¿Cuántos se gozan por esa palabra? Esa promesa Yo soy El Santo El que tengo la llave de David El que abre Y ninguno cierra Pero también el que cierra Y ninguno abre Dios le está traiendo una palabra Poderosísima a esta iglesia Y es que cuando Él abre la puerta No hay diablo que la cierra Cuando Él la cierra No hay diablo que la abra Esa promesa Es para el pueblo de Dios Cuando la iglesia está viviendo Bajo persecución Cuando los emperadores romanos Están matando a los cristianos Cuando la iglesia se siente Contra la espada y la pared Cuando la iglesia siente Que va a perecer Dios le dice Yo soy el que abro Y ninguno cierra El que cierra Y ninguno abre Y hoy te vengo a decir En este día Que esa promesa es suya Esa promesa es mía Esa promesa es de la iglesia Cuando usted camina para Dios Cuando usted está agradando a Dios Cuando usted es fiel a Dios Cuando usted es íntegro Delante de Dios Cuando usted es sincero con Dios La llave Te la dio Jehová A ninguna otra iglesia El Señor le dé esta palabra Se la da a la iglesia De Filadelfia Que no haya Ninguna tacha en ella Y a su nombre Es decir Que cuando Alguien te diga no No es la última palabra Pero cuando Dios dice no Ahí es no Y cuando Dios dice sí Ahí es sí Por eso es que cuando Dios Abra una puerta Métase por la puerta Que Dios abra Pero si Dios la cierra No le empuje Que se va a meter a problema Porque el que la cerró Es el Rey de Reyes Y el Señor de los Señores Dios le está hablando A la iglesia primitiva Que el poder y la llave Lo tiene el Señor La llave no la tiene el diablo La llave la tiene Jesucristo El Hijo de Dios Que a veces hay cristianos Que le dan mucha cuerda al diablo A veces hay muchos cristianos Que al diablo lo hacen grande Lo ponen El diablo es un ser derrotado Cristo lo venció En la cruz del Calvario Usted no ande creyendo Que ese diablo Puede a usted derrotarlo O puede usted ganarle la batalla Cuando usted tiene Al vencedor de vencedores Al Rey de Reyes Y el Señor de los Señores Por eso dijo el apóstol Pablo Más poderoso Es el que está en nosotros Que el que está en el mundo El que tiene la llave Ese manda El que tiene la llave Ese abre El que tiene la llave Tiene la autoridad de Dios Cuanto le creen al Señor Y aquí Dios se presenta Ante el pastor De la iglesia En Filadelfia Con una palabra poderosa De autoridad Verso 8 Yo conozco Tus obras He aquí He puesto Delante de ti Una puerta Abierta ¿Te está fijando Que la puerta Estaba abierta? Dale la mano Que está a tu lado Y dile La puerta está abierta La abrió Dios Lo que vaya a hacer Hágalo ya Que ahora está abierta Si usted está caminando Para agradar a Dios La puerta está abierta No la siga pensando Dos y tres veces Porque ya está abierta Ya no hay que abrirla Dice el Señor Yo conozco tus obras He aquí puesto Delante de ti Una puerta Abierta La cual Nadie Puede cerrar Dice que Aunque el diablo Te la quiera cerrar No puede Ante el diablo Te quiere hacer luchar El piso No puede Aunque el diablo Te quiera cerrar A un lado No puede La puerta Te la abrió Dios A ti Tú eres la iglesia De Filadelfia La cual Nadie Puede cerrar Porque aunque Tienes poca fuerza Ha guardado Mi palabra Y no Has negado Mi fe Te fías Que cuando tú Eres fiel a Dios Aunque tengas poca fuerza Pero no niegas la fe Dios te va a dar la victoria Porque la victoria No está en la fuerza No está en el valiente No está en el rápido No está en el inteligente La victoria viene de Dios La iglesia de Filadelfia Era una iglesia con poca fuerza Era una iglesia con debilidad humana Pero tenía Dios La puerta estaba abierta Esto lo que nos quiere decir Es que cuando nosotros Hacemos las cosas Guiados por Dios Agarrados de Dios Aunque no seamos muy preparados Aunque no tengamos muchas cosas Aunque no tengamos mucha palanca Dios abrió la puerta Dios te da la victoria Y cuando tú crees Que eres fuerte Que eres grande Que tienes palanca Que tienes todo Se te complica Porque la victoria No es del hombre La victoria Es de Dios ¿Cuánto le alaban? Porque El fuerte Era el imperio romano Que perseguía a los cristianos La iglesia apenas estaba Comenzando Arrancar en el siglo primero De la era cristiana Fíjese bien La iglesia está comenzando No había luz eléctrica Hoy nosotros estamos en la gloria No había teléfono No había computadora No había celulares No había automotores No había aviones Todo era más complicado Todo era más difícil Y cuando tú estás así En esa debilidad Comenzando La cosa es cuesta arriba Roma Era el imperio Por más de mil años Que gobernaba los pueblos Imponía su poder Su autoridad Pero Dios le dice Iglesia Yo he puesto la puerta abierta Porque aunque tienes poca fuerza No has guardado mi palabra Y no has negado Mi nombre La victoria Viene de Dios Usted nunca se deje llevar Por la apariencia del diablo Que usted mira un diablo grande Fuerte Y usted cree que el diablo Se lo va a comer Usted aunque usted se sienta Que usted es débil Y que usted es pequeño A usted el diablo No le puede tocar Un pelo de la cabeza Porque usted tiene al poderoso Dicen ser judío Y no lo son Es decir Había mucha Gente Aparentando ¿Cuánta gente hay que dice Que es cristiano? A ver ¿Cuánta gente hay que dice Que es cristiano? Y que son Más perdidos Que el diablo Fuman Fuman Beben Roban Adulteran Fornican Pero dicen Son cristianos Pues entonces el señor A toda esa gente Que dice que es cristiana Que es judía En este tiempo Dice que él Lo iba A entregar A la sinagoga De Satanás ¿Para qué? Para que Ellos ahí Sean Condenados Y haré Que vengan Y se postren A tu pie Y reconozcan Que yo Te he Amado Imagínense Clase de palabra La que Dios le está dando A la iglesia de Filadelfia Yo voy a humillar A tus detractores Voy a humillar A los que dicen Ser judío Les voy a Hacer que vengan Y se postren A tu pie Y reconozcan Que yo te he amado Que tú eres Mi amada Mi amado Porque ha guardado Mi palabra De mi paciencia Y yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Mire que palabra Más poderosa La del Señor Yo también Te he Amado Gente que a usted Le ha deseado El mal Gente que a usted Le ha hecho mal Gente que a usted Lo ha criticado Gente que de usted Se ha burlado Gente que cree Que usted va a fracasar O es un fracasado Como usted Ha sido fiel a Dios Ha guardado la palabra No ha negado la fe Dios va a hacer Que aquellos demonios Vengan Y se humillen Delante de sus pies Y reconozcan Que usted es hijo de Dios Porque yo Te he amado Dice el Señor Dios te va a exaltar Dios te va a levantar Él levanta tu cabeza Alabado sea la gloria De Jehová Dios está trayendo A una iglesia Un mensaje De que le va a dar La victoria Y que los que Se han burlado De ella Los que Han sido falsos Los que han querido Engañarla Se van A potrar A su pie Yo quiero decirle Que aquí hay gente Que van a llegar A pedirle perdón A donde usted está Van a llegar Humillados ¿Por qué? Porque si usted Ha sido sincero Con Dios Usted ha guardado la fe Usted no ha negado La palabra A usted Dios Le va a dar La promesa De Filadelfia ¿Cuántos quieren La promesa De la iglesia De Filadelfia? La llave Para abrir La puerta abierta Que nadie puede cerrar A tus enemigos Los van a poner A tus pies Así es Dios Los que más te critican Los que más te señalan Los que más hablan De ti Los que más desean Tu mal Esos vendrán Dios los va a traer Los va a humillar Delante de ti Para la gloria De su nombre Porque aunque Tienes poca fuerza No has Negado Mi palabra No has negado Mi fe Y yo Te he Amado Oh gloria Al nombre Del Señor Esta iglesia De Filadelfia El Señor No le señala Ninguna Cosa Mala El Señor Más bien Le reconoce Su integridad Su felicidad Su fidelidad El Señor Le reconoce Que aunque débil Él Le ha dado La victoria Y él ha puesto La puerta abierta Para la gloria De su nombre Ahora Le dicen El versículo Número 10 Por cuanto ha guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Vienen Tiempo difíciles Sobre la tierra Vienen Tiempo postrero Yo te quiero decir En esta mañana En este día Que vienen pruebas Para la tierra Pero que mientras A otro le va mal Mientras que otros Son probados A ti Dios Te va a guardar A la hora de la prueba Cuando uno Van a estar mal Tú vas a estar bien Cuando uno No van a tener Tú vas a tener abundancia Para cuando uno Será derrota Para ti será victoria Porque es la promesa De Dios Cuando uno lo venda Tú vas a vender Cuando uno lo tenga Tú vas a tener Porque él te va a guardar En la hora de la prueba Y a su nombre Dios le está dando Una palabra A la iglesia de Filadelfia Que aun cuando Vengan tiempos difíciles Ellos no van a pasar Dificultades Porque ellos Han guardado La paciencia La palabra La fe Y no han negado Su nombre Por eso que yo Cuando digo a la gente Que dice Y que esto está malo Aquí Y que esto está mal Allá Y que esto está mal Allá Te van a decir que no A ti te van a decir Sí ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Porque tú eres Amado De Dios Yo te he Amado Le dice el Señor A la iglesia De Filadelfia Así que no se preocupe Con tanta gente Que oiga hablando Cosas malas Que viene esto Que viene el otro Que viene aquí Que viene allá Que venga lo que venga Yo tengo una promesa Que dice que Dios Me va a guardar De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Caerán a tu lado mil Y de mil a tu diestra Más a ti No llegarán Esas son promesas De Dios Que las está confirmando En el mensaje A la iglesia De Filadelfia Porque Dios Lo que promete Lo cumple Es aquí Iglesia de Filadelfia Yo vengo Perdón Retén lo que tiene Para que ninguno Tome Tu corona Ahí está el secreto La iglesia Tiene que mantenerse Siempre alerta Lo que Dios Le ha dado Cuídelo Lo que Dios Le ha dado Guárdelo No cambie Lo que Dios Le dio No venda Lo que Dios Le dio No haga trueque Con lo que Dios Le dio La salvación No se vende La salvación No se cambia Las bendiciones De Dios No se cambian Las bendiciones De Dios No se venden Lo que Dios Te ha dado Es tuyo Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona La corona Es la autoridad Del cristiano Y eso usted No se la puede No se la puede Entregar a nadie ¿Cuánto le alaban? Y a su nombre La corona Es la autoridad Que Dios Le ha dado El cristiano Y el Señor Le dice a la iglesia De Filadelfia Retén lo que tiene Porque yo vengo pronto Y ninguno Tome Tu corona La corona Usted no se la puede Dejar quitar Por nadie Ni la puede Entregar La corona Es la autoridad Cuando un cristiano Ya no tiene autoridad El diablo Se ríe de él En la cara Pero cuando usted Tiene una autoridad Que es la corona Que Dios le ha dado Retenga lo que Dios Le ha dado Que te voy a decir algo El diablo Aunque no te quiera Te va a respetar Porque usted y yo No somos moneditas De oro Para caerle bien A todo el mundo Pero aunque no te quieran Te van a respetar Porque saben Que tú no eres Guachi guachi Ni cualquier cosa Ni del montón Tú tienes la corona Que Dios te ha dado Tú eres hijo del rey Del rey Y señor de los señores Y con los hijos de Dios Nadie se mete ¿Cuánto le alaban? La sangre de Cristo Tiene Tiene Hemos estado predicando En los días anteriores Acerca de la venida De Jesucristo Que está a la puerta Ya estamos un tiempo postrero Tiempos finales Por eso le dice Señor a la iglesia Es aquí yo vengo pronto Un día para el Señor Son como mil años Y mil años Como un día Retén Lo que tiene Lo que está haciendo Sígalo haciendo Renueves No cambie lo que Dios le ha dado Por nada Ni por nadie Eso Cuídelo Que el Señor Viene Por su iglesia Verso 12 Apocalipsis 3.12 Al que venciere Siempre que le habla a la iglesia Y se identifica Y le da el mensaje Al final El Señor Tiene galardón Para los que venzan Es decir que Si usted es fiel a Dios Dios va a recompensar Su fidelidad A Dios Nadie Le trabaja De balde Todo lo que usted haga Por Dios Se lo va a recompensar Un vaso de agua Que usted regale Para un obrero Eso tiene recompensa De Dios Tuve sed Y me diste de beber Tuve hambre Y me diste Eso tiene recompensa De Dios Señor Nunca te vi con hambre Ni con sed Ni enfermo Por cuanto a uno Estos pequeños Se lo hiciste A mí me lo hiciste Y dice el Señor Por eso dice Siempre Dios tiene al final Recompensa Pero la recompensa Para los vencedores Para los que se corren Para los derrotados No hay galardón Para los que se fueron Se corrieron No hay galardón La galardón Es para el que vence El que persevere Hasta el fin Ese será salvo Verso 12 Al que venciere Lo haré Con luna En el templo De mi Dios Ay, ay, ay Y nunca más Saldrá de ahí Y escribiré Sobre él El nombre De mi Dios Y el nombre De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén Oh, la cual Desciende del cielo De mi Dios Y mi nombre Nuevo Imagínate lo que Dios Va a hacer A los que sean vencedores Los va a poner De columna En el templo De Dios Es decir, te va a poner Ahí como Columna En medio de su casa Allá en el cielo Si En la Jerusalén Celestial Donde todo el mundo Quiere estar Donde las calles Son de oro Y el mar De cristal Donde los muros De la ciudad Tienen 12 columnas Y están todas Las piedras preciosas Onice Berilo Esmeralda Oh, todas las piedras Preciosas Malinda Están ahí Donde no hay necesidad De sol Porque la gloria De Dios Lo llena todo Donde no hay necesidad De luna Porque Dios Resplandece Alabados Y a la gloria De Dios Donde viviremos Por los siglos De los siglos Alabado sea Su nombre Y nunca más Saldrá De allí De allí Y escribir en él El nombre De mi Dios Y el nombre De la ciudad De mi Dios Oh, amado Yo te quiero decir algo Vale la pena Serle fiel a Dios Vale la pena Servirle a Cristo Oh, estos Sufrimientos Temporales De esta vida No son comparables Con la gloria Venidera Aquí Esto Se acaba pronto Yo te voy a decir algo Hermano Te lo voy a decir Con todo mi corazón No se enamore De las cosas De acá abajo Esto se va a terminar Pronto Te lo voy a decir Leyendo Segunda de Pedro Capítulo 3 Para que tú veas Esto hermano Esto no hay que Esto ya está dañado Esto ya está dañado Aquí 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 ya no queda mucho Ya Este planeta Está Por colapsar Terremoto Ya tú vas a ver Ahora que estamos Estuviendo a Apocalipsis Vamos a ir capítulo Por capítulo Ahora ya estamos Comenzando Vamos arrancando Vas a ver Los siete sellos Las siete trompetas Oh gloria a Dios Vas a ver Hermano Todo Como está escrito En la palabra De lo que viene Sobre la tierra Las siete copas Los siete sellos Las siete trompetas Los 144 mil El milenio Todo Tú lo vas a ver Como los juicios Vienen Pero Si tú eres fiel Y tú te guardas Para Dios Mientras que aquí La tierra está En tribulación Y gran tribulación Tú estás ahí En el cielo En las boas Del cordero Con el rey De reyes Y señor De los señores Te vas a gozar Gozémoslo Alegrémonos Han llegado Las boas Del cordero Por eso vale la pena Serle fiel a Dios Guardarse para Dios Ser sincero con Dios No negar la palabra Ni la fe Oiga lo que dice la Biblia Segunda de Pedro Segunda de Pedro Capítulo 3 Verso Número 7 Pero los cielos Y la tierra Que existen Ahora Están reservados Por la misma palabra Guardados Para el fuego En el día Del juicio Y de la perdición De los hombres Impíos O amado No ignoréis Esto Que para el Señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día El Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros Esperando que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Pero el día Del Señor Vendrá Como ladrón En la noche No es que es un ladrón Que viene como ladrón Que el ladrón no avisa Cuando va a llegar En el cual Los cielos Pasarán con grande Estruendo Y los elementos Ardiendo Serán desechos Y la tierra Y las obras Que en ella Hay Serán Serán que Quema Aquí esto Se va a hacer Polvo Porque esta tierra Ya no aguanta Se ha derramado Demasiada sangre Toda la guerra Las cruzadas La primera guerra La segunda guerra Todos los crímenes Ya la tierra Está cansada Ya la tierra Ya no aguanta más Entonces Cuando el Señor Venga Esta tierra Va a ser Quemada Aquí lo que viene Es juicio Y lo vamos a ir viendo En apocalipsis Quiero que siga La secuencia Que no la pierda Porque vamos a ir viendo Capítulo por capítulo Juicio por juicio Lo que viene Sobre la tierra Es duro Apenas estamos En principio De dolores Lo único Que si usted Fiel a Dios Y usted Es honesto Con Dios Como la iglesia Filadelfia Usted no va a pasar Es su juicio Porque Dios Te va a guardar En la obra De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo Entero Mientras que aquí Está cayendo Juicio Usted está en la buja Del cordero Con el rey De reyes Y el señor De los señores Cuanto alaban La gloria del señor No es mejor Guardarse para Dios Poco tiempo Si lo que tenemos Es la eternidad Por delante Andar de payaso Del diablo Bebiendo guaro Adulterando Fornicario Aguantate payaso Del diablo Bebiendo Fumando Fornicando Adulterando Si sé que esta vida Es así de cortita Y después Movil para el infierno Y al lago de fuego Por toda la eternidad A estar chapaleando En un infierno En un lago de fuego Eso no vale la pena hermano Mejor Seale fiel a Dios Agarrese duro Los pantalones La falda El vestido Y diga al señor Yo Me voy con Cristo Yo Me voy con el Porque yo quiero La Jerusalén celestial Yo quiero La mansión De gloria Voy a preparar Lugar Para vosotros Para que donde yo estoy Vosotros también Yo te quiero decir algo hermano Vale la pena Seguir a Cristo Vale la pena No cambie Cristo Por nada El dice Es aquí yo vengo pronto Retén lo que tiene El diablo Le paga mal A quien bien le sirve Así es la misma historia Todos los días Mira yo que soy pastor Y estoy todos los días En esto Yo todos los días Estoy en los hospitales En las cárceles La gente llamándome Pastor A toda hora de la noche En la madrugada Cinco de la mañana Cuatro de la mañana Dos de la mañana Mi hijo preso Se mató Se accidentó Se cayó Se quebró Pastor La mujer El hombre Mira Y todos los casos Llevan un mismo Denominador común El que se aparta De Dios Le va mal El que le sirve Al diablo Le va mal El que tiene a Cristo Ese está en victoria El que tiene a Cristo Ese va para arriba Porque Jehová Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre No es que no viene El problema El que tiene a Cristo Los problemas Tiene todo el mundo Pero usted va pasando Encima de los problemas Usted va pasando Encima de la prueba No es que el mismo Señor Dice a la iglesia Yo te voy a guardar En la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Ya está Solo que esa promesa De Dios Que te va a guardar Ya está tranquilo Ya Con una promesa Que te dice Que Él tiene la puerta abierta ¿Qué más quiere? Que la puerta está abierta Cuando tú eres fiel Y a su nombre Y qué más quiere Que Dios te diga Que Él A ti y a mí Nos ha amado ¿Eh? Usted no se siente contento De sentir Que usted es amado De Dios Que somos como La niña De los ojos De Dios Que el diablo No te puede tocar Un pelo en la cabeza Porque te lo toca Se mete a problema Con el rato